e que ramocitos mucho que? un salada e? a que le echaron un salada si yo digo para que baje la de las demás para que no lo engorde Ramón no sabe bailar? no sabes hoy te bailas con la Jessica no porque? es esta jest o 9 10 9 La chula hermosa de todo el mundo aquí Es una mesita de chula hermosa Ay, ay, ay Son no Ay, son no Buenas tardes gente, aquí vamos por Bueno, más bien vamos Vamos A comer Con la señora ¿Cómo se llama ella? La señora Alicia Jessica La novia de Ramosito Ay, 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 viejo ¿Vas a poner bailada con ella? Juga para allá entonces Aquí vamos a Mariscos Jiménez porque Ahí la invitó Ramosito a comer a hoy ¿Cómo andas? ¿Andas de pelado, cansado? No ¿Nada? ¿Todo bien? No No te razonas, es muy bueno No pasa nada ¿Se aguanta? Sí Juga Ramosito, vámonos Ramosito a comer ¿Qué? A Mariscos Mariscos ¿Qué? Jiménez ¿Cómo andas de hambre? ¿Poquito? ¿Machino o poquita? ¿Machino? 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 ¿Qué es el jefe? ¿Machino? ¿Machino? Bien, guay, guay ¿Cómo estás, Mariscos? ¿Cómo estás, Mariscos? Abrázalo, Mariscos ¿Hagas? ¿Andamos iguales? ¿Andamos en Twins? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Mariscos? ¿Qué te pasó, Mariscos? Te lo metí con un cuchillo ¿Te lo metió con un cuchillo, dice? Te lo metió con un cuchillo ¿Pero por la noche? Por burro Me metió con un cuchillo Y me metió con un cuchillo Y me metió con un cuchillo Y me metió con un cuchillo ¿Te llevaron la emergencia o qué? No, nada Es poquita Es poquita Es un cuchillo Yo me voy a chingar esa 5 de esa ¿Y tú? También me voy a chingar una No, Mariscos, tengo una No, Mariscos, tengo una ensalada ¿No? ¿Y una ensalada para la yes y que para la noción? ¿Cómo voy? ¿Qué quieres tú? Una ensalada y una guachila Ay, papá Con los guachiles rojos, mira Andaluz ¿Qué es eso? Es mamáica Es mamáica Es mamáica ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? ¿Cómo se llama? Mamáica A ver, vi, ¿cómo se llama? Es mamáica Mamáica Es mamáica Es mamáica ¿Quieres un saco de papas? ¿Quieres un saco de papas? Pero si no, me voy a una carne Las panadas son de camarón De camarón, sí Está buena Es mamáica Es mamáica Ramón no sabe bailar No sabe Sí Nada, mamá Ahorita baila con la Jessica No ¿Por qué? Mira Ramón ¿Quieres una canción o qué quieres comer? Por eso Soy alegre Por eso Soy alegre ¿Te gusta? ¿Quieres Ramón? ¿Esto es mucho o qué? ¿Te has comido o qué? Salada, güey. ¿Eh? ¿Salada? ¿Por qué le echaron un salada, güey? Sí, yo dije que me hicieron. Para que bajen los demás, pues. Para que no engorde, pues. ¿Qué es lo que me dicen? ¡Esta es el canto al viejo! ¡No me dices, no me dices! Si, yo dije que me dices! ¿Qué es lo que te veo? ¿Yo sé que yo lo compro? ¿Más cómo te digo yo? ¿Isto es lo que te regalaba? ¿Tú vas a vender, dejas y me dices? Esa canción para quien va a dedicar, Ramón? Ramón, y esa canción para quien es? La chula hermosa de todo el mundo aquí Es la chula hermosa Son dos Son dos ¡Si! ¡Dala! Ramón, dame un abrazo ¡Es que es la bandera a mi! A ver, este lo empezó el cachete a ella A ver, enséñase a Ramón Para que se enoje, enséñase a Ramón que chulo hermosa y para Jessica también hay que para ti la canción se la está cantando la tifa ya se te fue con él ¿dónde contigo? si te pelan mira ay 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 y ese es el amor que la dedica para Tiffany y para Jessica también es el culiacán es el culiacán para el mundo con todos los sonidos dice ay no ay no 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 no